Otro trofeo para las vitrinas del club barcelonista. Esta vez la sección de básquet ha ganado la Euroliga y va a venir a entregar esta copa a sus aficionados. ¡Gracias! 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 De nuevo quiero decirte gracias a vosotros, con el apoyo de cada domingo, cada jueves, cada partido. Si fuiste así, ahora vamos con la Liga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!